¿Cómo está conformada la tarifa eléctrica y por qué surgen los aumentos? ¿A qué responden los incrementos tarifarios en el servicio de energía eléctrica entre 2017 y 2018? Los incrementos en la facturación de energía eléctrica responden a diferentes conceptos. Ajustes dispuestos por la resolución 419-17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Provincial, publicada en el Boletín Oficial del 9 de mayo del 2017. Reposición de tributos provinciales, que estaban suspendidos, las leyes 72-90-67 del 10% y la 90-38-78 con el 5,50%. Incremento del precio mayorista de la energía. El mismo es fijado por el Estado Nacional a través del Ministerio de Energía de la Nación y fue puesto a conocimiento de la población en audiencia pública con fecha del 17 de noviembre del 2017. ¿Quién determina los aumentos en la provincia de Buenos Aires y quiénes deben aplicarlos? Los incrementos que genera traspasar a precio final los aumentos de la materia prima dispuestos por el Ministerio de Energía de la Nación los calcula el OCEBA, Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, y los dispone el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Para el ámbito provincial, dichos incrementos fueron difundidos en audiencia pública realizada en Olavarría el 12 de diciembre del 2017. Deben aplicarlos todos los distribuidores de energía que actúan en el ámbito provincial, entre ellos las cooperativas. ¿La tarifa es igual en toda la provincia de Buenos Aires? La provincia tiene cuatro áreas claramente delimitadas, Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur, cada una con su cuadro tarifario. No obstante, la tarifa es igual para todos los distribuidores de una misma área y los aumentos se dan en todas las áreas simultáneamente. ¿La tarifa de la distribuidora provincial Edea es igual a la tarifa que aplican las cooperativas en nuestra área? Los cuadros tarifarios aplicados por la distribuidora provincial Edea y las cooperativas del área Atlántica son exactamente iguales, excepto en la tarifa de pequeñas demandas rurales T4, que en el caso de las cooperativas es del orden del 10%, en atención a que brindan el servicio a prácticamente el 80% del área rural de la provincia. ¿Cómo está compuesta la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires? El valor del kilowatt incluye el precio de compra de la energía más el valor agregado de distribución. A ello deben sumarse los siguientes tributos o conceptos. La ley 11.769 artículo 72 bis con el 0,06% con destino a rentas generales de la provincia. La ley 11.769 artículo 72 tercero con el 6% con destino al municipio local. La ley 7290 barra 67, el 10% solo para consumos residenciales, que va al Fondo de Desarrollo Eléctrico Provincial. La ley 9038 barra 78 con el 5,5% solo para consumos residenciales, que va al Fondo Especial Grandes Obras Eléctricas Provinciales. El Fondo Provincial Compensador Tarifario, 5% y 3% según el tipo de tarifa, que compensa las diferencias de costos propios de distribución entre los distintos concesionarios municipales. El IVA, que es del 21% para consumidor final y 27% para responsables inscriptos. También, relacionado con el rubro eléctrico y en el marco de la Ley Provincial 10.740, debe adicionarse la tasa de alumbrado público que disponga la ordenanza impositiva municipal de cada distrito. Cabe aclarar que las leyes 7290 barra 67 y 9038 barra 78 estuvieron suspendidas cautelarmente entre mayo de 2016 y noviembre de 2017. La Cámara en lo contencioso administrativo repuso ambos gravámenes los primeros días del mes de diciembre del 2017.